El Pesach Como nos hacemos todos los Juntos Y que se festeja aquí en este último día No tiene sede, no tiene nada Que se festeja En este día Se abrió El mar Después de siete días de salida del Egipto Dios hizo acampar El pueblo frente al mar Y Paró vino con el restante De su ejército Atrás de Israel, porque ellos prometieron Que en tres días ian volver Ellos saíram y ya pasaron siete Ellos mandaron espiones juntos Y los espiones fueron tres días Voltaron tres días, quiere decir que Amistad se afastó Ya sétimo, en los sétimos días Ellos se encuentran a beira Do Iam Suf Y ahí acontece la abertura del mar Y eso que nos festejamos En los sétimos días del Pesach Muy bueno, esta es la historia Pero el versículo, en el trecho que leemos Que es el Perashat Beshalach Que leemos en este día de Shevíche el Pesach Hay un versículo, en el capítulo 14 del libro de Shemot Versículo 10, que dice lo siguiente El Faraó Icriv Y Faraó A traducción literal sería Aproximó-se Y Am Israel levantó-se los ojos Y es que el Egipto está viajando En dirección atrás de Elis Y tuvieron miedo Y comenzaron a suplicar y a rezar Este es el versículo Este es el versículo Para Shevíche el para Shevíche Com su Perseguición Él aproximó El corazón de Bené Israel En dirección a Dios En dirección a Shevíche Y dicen a Hamim Que eso se compara a una águia Que está perseguiendo una pomba Y viene descendo Voando Direito en dirección a la pomba Y a pomba ve que la águia Está se aproximando cada vez más Y ella no encuentra un lugar Para se esconder Até que ella encuentra Una rachadura en una rocha Y ella entra la Y a águia no consegue entrar Y cuando entra ella En la rachadura de la rocha La pomba ve que tiene una cobra De dentro Que está saliendo en dirección Para fuera, para ella Entonces de un lado tiene la cobra y del otro lado tiene la águia dice el hachamim así en Israel de un lado había el mar y del otro lado había perseguido no tenían para donde fugir ¿qué hicieron? va a Israel pero lo más interesante de todo esto que o Midrash interpreta un versículo en Shirashirim con esta cuestión y dice así el pasuk dice así mi pomba está escondida entre las rochas está escondida ¿qué hacemos? continúa el versículo en Shirashirim capítulo 2 versículo 14 diz Hashem cuando el Amisrael estaba subjugado y pressionado y oprimido por los egípcios durante 210 años en un momento que paró morre y tuvo duto nacional y nadie trabajó que hicieron que hicieron en Israel que hicieron en Israel ¿para qué? porque Hashem está queriendo oír yo quería oír suas rezas yo quería oír su voz yo quería ver su apariencia a causa lo justo está esperando nuestras rezas y ahí parece que está sentir que dependemos únicamente de él para salir de esa situación un punto de reflexión sobre Shevish el Pesach y así como ellos tuvieron la salvación que se abrió el mar vermelho y todos salieron la gran salvación que luego luego tengamos también la salvación y salir de este gran problema que nos encontramos si Dios quiser y Pesach Hashem todos volvemos para el Mashiach para el Israel Amén ve Amén Haqzamer Amén